La inauguración oficial de las letras Puerto López, un trabajo que se lo ha venido realizando con la incorporación de varios elementos, personalidades, la ciudadanía en general. Tenemos al vicealcalde, uno que dio la iniciativa, la idea de plasmar esto, pero finalmente pues a medida que pasó el tiempo se fueron incorporando más personas hasta que finalizó esta gran obra, podemos decir acá. Bueno, una tarde noche en la casa de la señora Raquel Higuera, domiciliada en la ciudad de Río Chico, el concejal Wale, la artista plástica Gabriela, de nacionalidad argentina y quien les habla, en una tertulia tomando un café, conversábamos del tema de sus diferentes proyectos, y también de la profesionalidad que ella tiene y del arte en sí que sabía, que es en cerámica. Entonces allí en esa tarde noche nació la idea y se plasmó un pequeño bosquejo de lo que podría ser la letra de Puerto López, pero no la letra de la misma manera tradicional de poner aquí en lata, en hierro, sino hacerla de cerámica, es decir, que perdure en el tiempo y en el espacio, que tenga otra concepción. En ese momento comenzamos a diseñar el presupuesto y nace esta idea. Cala en varias personas, entre ellos la asociación de hoteleros, el Hotel Víctor Hugo y los compañeros de Compu Láser, el compañero Carlos, gerente general de Compu Láser, y comenzamos a realizar los primeros pininos para la consecución y para la iniciación de este proyecto. Inmediatamente comenzó la obra durante el primer mes con algunos tumbos y iniciamos este proyecto, que nació de la nada, sin ningún presupuesto. Y en ese sentido también llamamos la atención de la corporación para que participemos todos y de la ciudadanía en general. Posteriormente la compañera Patricia Sanlucas también se unifica a esta idea, prosigue y logra culminarla con el apoyo de todos nosotros y el apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy se encuentran presentes, que son padrinos de honor y que de este maravilloso acto de comunidad del municipio, de concejales se plasma esta realización. En todo caso, pues yo quiero felicitar al noble pueblo de Puerto López, a todos los que han colaborado. Esta obra no es de alguien en particular, esta obra es de los lopenses y así es como tenemos que tratar de establecer una norma de conducta para poder llegar con más obras a todos los sectores. Si todos nosotros nos convertimos no en espectadores, sino en parte de, vamos a cambiar la imagen de nuestra ciudad. Esto quizás puede ser para muchos irrelevante, pero para nosotros, aquellos que de una u otra manera hemos aportado en algo, esto significa un estado maravilloso del alma porque hay la satisfacción del deber cumplido. Bueno, en lo que respecta al diseño, estructura, de trasfondo hay algo muy diferente también lo que se hace a nivel de nuestro país con las letras de varios cantones, varias provincias. La particularidad es que CAU tiene su historia de la cultura que se asentó en este lugar, en la forma como se lo ha realizado, como se lo ha hecho. Lo que nosotros vemos al fondo es exclusivamente un relato de lo que es, de lo que fue y de lo que será Puerto López. Es decir, aquí hay un relato de más de 5.000 años de historia. Las culturas que estuvieron acá antes de la llegada de los españoles para posteriormente plasmarlo en lo que es el presente y lo que será el futuro. Cada letra tiene un simbolismo particular. La pesca, el turismo, las culturas, todo eso está diseñado en cada letra. Y allí está la historia misma del cantón Puerto López. Lo que queda es que tengan que cuidar esta importante obra que ha sido el esfuerzo de todos los habitantes. Vea, todo lo que cuesta a uno, uno lo cuida más que cuando a uno le regalan algo. Aquí está el grano de arena de mucha gente. De mucha gente que se llenó de amor, de cariño por Puerto López. Esa es una muestra titánica. Ahora nos toca cuidarlo. En las noches, en las tardes, en la mañana. Y regar la voz. Aquí nosotros, cada uno de nosotros, tiene que ser partícipe del desarrollo. El desarrollo no es de un concejal, de un alcalde. El desarrollo lo hacemos todos. Y en ese sentido, pues, nos toca la gran responsabilidad de ir unificando ideas. Es la única manera de poder conseguir el objetivo final, que es lograr el progreso de este cantón. Pero hay que considerar también el aporte que ha brindado toda la facilidad del alcalde de la ciudad, el señor Miguel Pula Murillo. Entiendo que por parte del GAT Puerto López también hay un presupuesto que se asignó para ello. Por supuesto, una parte de todo lo que está aquí está plasmado en un contrato con don Jorge, que a propósito es otro de los ecuatorianos que intervino aquí y que realizó todo el trabajo de la estructura de las letras. Pero adicional, también están las manos laboriosas de mucha gente del municipio. Aquí participaron algunos técnicos del municipio que se graduaron ahora sí con esas manos de ceramista, no sé cómo se llama el término, pero realmente es fabuloso, es fabuloso. Y aquí cada uno de ellos, cada vez que pase, le dirá a los hijos y sus hijos le dirán a sus nietos. Aquí estuvo la mano de mi papá y de mi mamá. O sea, eso es algo bonito. Yo sí quiero relevar la apertura que se dio en el municipio para que ese personal, que es muchas veces anónimo, haya dado lo que haya dado, el arte, el amor y la pasión por esta ciudad. Correcto. Muchísimas gracias, licenciado Sino de Milano. Vamos a ir conversando por acá, seguimos conversando. Señor concejal, realmente esto significa algo muy importante, que los turistas vengan, lleguen hasta este sector, se tomen la fotografía y se lleven un grato recuerdo de Puerto López con las letras. Sí, Guillermo, de eso justamente se trata, de que todos los paisajes, al menos aquí en la cabecera cantonal, salga Puerto López, porque muchas fotos, mucha gente ya tomada, se lleva de Puerto López, pero no dice, ¿dónde es esto? No hay una letra de Puerto López, no había una identidad de Puerto López. Ahora sí, aparte de la ballena, claro que parte de la identidad, pero también la cultura es nuestra identidad ancestral. Entonces, eso se ha plasmado en las letras y a buena hora, a buena hora hay muchas personas, muchos ciudadanos que realmente arriman el hombro para sacar adelante este canto y darle otra connotación. Perfecto. Esto yo creo que va a enaltecer un poco más el sitial de Puerto López, calificado, catalogado como de los cantones en la parte turística, su desarrollo, el fortalecimiento. Todo lo hacemos, los ciudadanos en general, y ustedes son parte fundamental en ese engranaje para llevar adelante lo que necesita el canton de Puerto López. Claro que sí, claro que sí, esperemos esto en el futuro. Asimismo, que esto sirva de inyección para las demás comunidades, los demás pueblos, para que unifiquemos esfuerzos y justamente hagamos este tipo de cosas, en donde nos involucremos todos, para justamente sentir este tipo de obras que parecen pequeñas, pero que a la larga son de gran significativo para el desarrollo de la identidad propia de nuestros pueblos. Bueno, como estamos conversando con el concejal Javier Huala, muchas gracias, concejal, por su participación, su punto de vista acerca de este trabajo que se ha realizado. Vamos a ver si seguimos conversando por acá con los actores. La inauguración oficial de las letras Puerto López, estimados televidentes, no sé si podemos avanzar. Tenemos por acá al maestro Garzón, a ver si nos ayuda el maestro Garzón, uno de los actores también que puso esas manos que moldearon la base principal, este maestro Garzón, ¿qué tal? Todo ese conocimiento que ustedes puso acá en estas letras. Puerto López. Con un orgullo grande y haberme dado la oportunidad de haber plasmado el arte que lo están mirando. La dedicación ha sido y en el empeño que el grupo que puso la intención de hacer esto, pues hemos dado fuerza para que salga plasme y se plasme estas letras de Puerto López. Bueno, cuéntanos la experiencia que tuviste durante este proceso. ¿Cuánto tiempo tuvieron acá? Bueno, normalmente el proceso de fundición y Armadil, como lo sabes tú mismo, hemos hecho un historial en esto. Se ha venido plasmando durante cuatro meses que hemos estado hasta la presente. Hemos tenido dificultades económicas, pero hemos salido al arte y está visto ya el trabajo. Pues espero que les guste y que sea de un agrado para todo el pueblo de Puerto López. Seguro que sí. Muchas personas están acá ante la invitación que se ha formulado, una invitación abierta porque esto es parte de la colectividad, de la ciudadanía. Bueno, al inicio concebir esto, plasmar la idea, concretar la idea, lo que ustedes lo hicieron, seguimos el proceso, el paso a paso, estuvimos en el lugar donde ustedes estuvieron haciendo los moldes. Los moldes, la armazón, todo, pues, gracias a toda la colaboración también del personal de municipio que ha estado pendiente de nosotros, a la coordinadora, a la licenciada Patricia Sanlucas. También una felicitación, pues, para la señorita Navarro, también la Gabriela Navarro que, pues, hizo la decoración de las letras en la parte posterior. Todos ustedes llevan un parte importante, llevan ese regalo, ese reconocimiento de los habitantes del Cantón Puerto López al saber, sobre todo, que ustedes han puesto su granito de arena. Comentábamos que una obra que más allá bordea los 70 mil dólares, según nos dieron a conocer la información que nos proporcionaron, pero se ha abaratado costo con ese importante aporte que ustedes han realizado. Prácticamente, esto tiene un valor de 15 mil dólares, así, sacando ya una evaluación completa. Bueno, ese tanto por ciento, pues, la licenciada Patricia le puede dar la información. Tenemos la información, nos proporcionamos. Muy bien, entonces, en cuestión nuestra, pues, nosotros hemos abaratado costos, hemos tratado de economizar todo lo posible, a la ayuda de la ciudadanía y el municipio también, igual. En nuestro criterio propio, como artistas, pues, hemos estado con la voluntad del pueblo, se puede decir en estas circunstancias, ¿no? Es una colaboración que pocas personas puedan hacerlo. Hemos plasmado el trabajo, es con un esfuerzo, a lo poco o lo bastante que haya sido, pero le gusto es hacer el arte. Perfecto, aquí está el maestro Garzón, escultor, que armó las letras, pues, y la diseño de tipo madera en la parte posterior y la base de las letras. Perfecto, un hombre que, propiamente no es de acá, ¿no, verdad? No, no, son las primeras letras en Ecuador y es el orgullo más grande como artistas. ¿Usted, oriundo de...? Del Carche. Del Carche, sí, ahora estoy, pues, orgulloso de haber plasmado aquí, porque mis experiencias son exteriores. ¿Ya es por lo que lo pensé? Un poco, un poco para estar. Lo que más vale es la gente de aquí, que es muy buena, ha sido cordial, y colaboradora, colaboradora. Hay que clasificar en una forma positiva. Perfecto, muchas gracias, maestro Garzón. Entonces, nosotros vamos a ver si conversamos con más personas acá, luego vamos a hacer en la pausa, regresamos. Tenemos a Gabriela, quien fue la parte de la cerámica, de haber trabajado conjuntamente con un grupo de compañeros del GAT Puerto López. Tenemos también a la concejala Patricia Sanlucas, quien ha sido la coordinadora general una vez que se inició este paso para conversar con ella, precisamente sobre todo este trabajo que se ha ejecutado aquí en este sector. en esta parte sur del Malecón, ubicado en las letras Puerto López, para que todas las personas puedan venir y tomar sus fotografías. Por supuesto, regresamos luego.